¡Hola! Soy BoboZander y hoy me he colado en este vídeo de Nacho para decir que si llegamos a los 8000 me gustas, subiré un vídeo en su canal. Y lo hago ahora porque se ha ido del ordenador y estoy aprovechando a que no está para jugar un poquito al Minecraft. Y después de este vídeo, cuando lo subo a él, yo grabé otro de BoboZander para subirlo. Así que nada, ya lo sabéis, reto de me gustas de 8000 y dentro el vídeo de Nacho. Y mejor me voy quitando de aquí porque si viene el HPP ya me castiga. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Hola, antes de la próxima vez, aquí es el vídeo de la Gamer en otro juego! ¡Bam! ¡Bam! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y estamos acompañados de una persona Un dato especial que creo que nunca o casi Nunca ha sido en el canal porque es que es muy tonto el chaval Es tonto, se le quiere Pero es tontaco y se trata del señor Chistes malos ¡Adiós! Sí, el Pancracio este El hijo de Illuminati, tío ¿Cómo estás, Pancri? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuenta? Pues yo muy bueno, amigo Mira, yo te invito, yo te invito, iba a decir, te invito, te iba a comentar Te he invitado, ¿vale? Porque hemos estado jugando Ya bastantes partidas en plan PVP Entre nosotros, ¿no? En plan por las risas Y he visto que eres un poquito cojillo O sea, fíjate que yo, yo no es que sea cojo A ver, me falta, a ver, soy un poco Inútil, ¿no? En plan de que yo no sé jugar Pero bueno, soy mejor que tú, ¿vale? Porque soy el puto amo Eso ya todo el mundo lo sabemos Y bueno, yo quería solidarizarme contigo y compartir Mi grandísima experiencia de jugador Personal de más de 1200 de elo En verdad, es broma, tengo más de 2800 De elo, ¿vale? En bala, es coña también, ¿vale? Por si acaso, y enseñarte un poquito cómo sería El PVP, ¿estás de acuerdo, compañero? Sí, pero ¿por qué me cuentan lo de Lelo? Porque... No te he preguntado ni nada, pero bueno En fin, vale, nada Bueno, a ver, yo te explico, tío, yo te explico, a ver Tú, dime, ¿qué cosas conoces de PVP en Minecraft? ¡Eh, la caña, la caña! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Madre mía, madre! ¿Sabéis tirar la caña? Pero mira, mira, no sé darle, amigo No se me da bien, en Twitter sí, pero aquí no No te reyes, yo tampoco sé, tío Yo tampoco sé, yo lo intento, pero bueno No, no, espérate, espérate, mírame ¡Ey, mira esto, mira esto! Esto lo aprendí hace poco ¡Madre mía, Pancracio! ¡Pero PVP, madre mía! ¡Cómo lo hace, pero cómo! ¡Madre mía, vaya hostia más alto, Pancri! Déjame, 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 déjame No, no, amistad, amistad ¿Qué coño, amistad, Pancri? Que te tengo que enseñar a jugar, Pancri Ah, es verdad, verdad, amigo A ver, Pancrasito mío Yo te explico, ¿de acuerdo? Consejos básicos, súper necesarios Para poder ser bueno o mejorar un poco en PVP Y gracias a ella he mejorado bastante Porque antes era lo equivalente a un cono, ¿vale? Tú ves Arbeloa, pues ese era yo No, poner lava En sitio random por poner No, porque te la quitan Te la quitan y ya está Ahora perdiste un cubo de lava ¿Ahora qué? No, lo he recuperado ¿Sí o qué? No, no lo tienes No, ya no Ya no ¿Viste por qué te engañas? Mira, yo te explico, ¿vale? Consejos básicos La caña Antes de meterle un combo a alguien Si la otra persona está huyendo Es completamente innecesaria la caña Porque le estás empujando para que huya Luego Cuando te comas un agaper ¿Qué haces, Pancri? Cuando te comas un agaper Salta, ¿vale? Tienes que saltar Salta, salta, salta Porque si te pego Te saco volando Y tienes más knockback Y puedes, pues, escapar un poquito ¿De acuerdo? Y luego Si yo me estoy enviando un agaper ¿Qué haces? Mira, voy a comer un agaper ¿Qué deberías hacer? Mira, ven Vale Ahora darte contra el árbol Pues no, no deberías darte contra el árbol Me pones un cubo de lava a los pies ¡Ah! ¡Para eso sirve! Claro, efectivo y wonder Bueno, y para intentar ponerla por el mapa A ver qué puedes hacer El agua si te lo quitan Obviamente me he quitado la lava Porque soy mongolo Si te quitan el agua Pues pierdes un cubo de agua Si te quitan los dos aguas Si te queman No te puedes volver a esto ¿Comprendes, no? Comprendo, comprendo Oye, interesante esto del PvP, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te parece interesante, Pancri? Porque yo creía que era solo darle click Pero no Hay más No, no Hay mucho trasfondo en la historia Yo te lo digo también por experiencia Oye, por cierto Si pierdes que... ¿Qué pasa? Mira, mira, mira ¡Ay, se quemó! Mira lo que he pringado, tío Mira Sí, sí ¿Qué pringado? ¿Qué pringado de qué, Pancri? ¿Qué pringado de qué? Ven para acá Que te has comido la lava, crack Que vas de perderte Comer la lava de un nuevo Madre mía Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Loco, me voy a ir! ¡Mira, me voy a ir! No, no, no Oye, te has muerto del susto, ¿no, Pancri? ¿Me comentan? Sí, a ver tu cara, LOL ¡LOL! Pancri, compañero mío A ver, mi cara Yo ya sé que tengo cara de lubina Pero mi cara de lubina No se puede arreglar, tío Además Cabeza desproporcionadamente pequeña Respecto al cuerpo Madre mía, pero ¿qué te pasa? Tienes lag, eh? Mientras solo sea esa cabeza, amigo Tienes lag, eh Tienes un poquito de lag No tengo lag Me mata, me mata Me mata, me mata Me hace el GG, madre mía Pancri, ¿por qué no me vienes a pegar? Casi te hago GG10 ¿Por qué? No, porque no te quería hacer GG10, amigo ¿Eh? ¿Qué lag tienes, capullo, tío? Llevas un lag No, no, no mis huevos No mis huevos Mira Mira la excusa ¡Qué tiene lag, tío! Pero ¿qué más das? Me mata igual Oye, Pancri Ahora quiero que hagamos un juego, ¿vale? ¡Al teto! Venga, a ver Y tú te agachas y yo te... No, 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 no Pancri, no Así no Mira, el juego consi... ¡La bala! El juego consiste en lo siguiente, ¿vale? Para practicar la caña Quiero que hagas una cosa, ¿vale? Vale Yo voy a ir a pegarte Y tú tienes que alejarme con la caña, ¿vale? Vale Siempre, venga Tío, ¿pero qué haces? ¿Por qué la esquivas? No la esquives No, te voy a esquivarla Te estoy intentando enseñar a jugar con la caña Tienes que darme Tienes que prever mis movimientos, Pancracio Pero hay algo, tío Venga, inténtalo tú Ven tú Ven tú a por mí Vale, espérate, espérate Que coma un agapel Bueno, comete un agapel y come lo que quieras Eh, mírame, 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 mírame Eh... 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 Pero... Eh... Madre, 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 madre El combo, el combo, el combo ¡Vamos, combo, man! Madre, 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 madre Contra el árbol ¿Pero qué es esto? Pero... ¿Qué pasa aquí? Pero mira, mira, mira Mira, mira ¿O tienes el pinco? Lo tengo yo, ¿eh? Yo creo que lo tengo yo, ¿verdad? Lo tienes tú Mira, mira Y con el arco... Es que la caña, cuando me sale instantánea No se me parece raro Pancri Si te doy con la caña En movimiento, soy el puto amo A ver No me va a dar ¡Uy! 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 Bueno, pues, gana ¡Uva, va, va, va! ¡Uva, va, va, va! ¡Uva, va, va, va! ¡Uva, va, va, va! ¡Uva, va, 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 va! ¿Qué? ¿Y si te gano o qué? ¿Eh? ¿Y si no me gano es qué? ¡Uy! ¡Se ha quedado anana, tío, anana! Lo que cuentas es participar, Pancri ¡No te rayes, tío! ¡Siempre arriba! Vale, Pancri Ahora te explico, ¿de acuerdo? Te voy a proponer Hacer una cosa, ¿vale? ¿El qué? Mira Yo voy a jugar Yo no voy a jugar con espada, ¿vale? Yo voy a jugar a hacha ¿A hacha? A hacha, tío Porque soy un hacha, tío En plan, por probar A ver qué podemos hacer con esto, ¿vale? A ver qué podemos hacer con esto Y después de esta partida Que va a ser muy troll Seguramente va a ser muy trollasa Vamos a jugar un dos contra dos, ¿vale? Tú conmigo Contra la gente randy que nos toca A ver qué podemos hacer ¿Eso se puede? ¡Madre mía! ¡Sí se puede, amigo! Pues yo hago de tanque Bueno, en fin Que te voy a matar Saca el hacha Mira, 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 mira Que no puede conmigo Pero mira Y se calla Porque no puede Mira, Pancracio Te estoy matando, Pancri Te estoy matando Míralo, míralo ¡Oh, vamos, vamos! Pancri, no me digas ¡Oh, vamos, vamos! Hostia, hostia, hostia Espérate que muero No, no ¡Uh! ¡Madre! Pancracio, ¿qué ha sido eso? ¡Te maté, amigo! ¡Sí! ¡En fin! ¡Pancri, Pancri! ¡Diga, venga, venga! Vale, Camprasio Pues te explico Ahora los he metido en un Vuelo HC 2 vs 2 ¿De acuerdo? Esto quiere decir que Nos toca con dos huevos Spammers del copón ¿Vale? Que venga a spamear Arquito a base de... Mimidlos a por mí Por supuesto que sí, Pancri Por supuesto que sí Por mí, da por el bueno No sé qué está pasando No sé qué está pasando Se nos va, se nos va, se nos va ¡Se nos va, se nos va, se nos va! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es tremendo! ¡Echo obsidiana, po! ¡Te juego, po! ¡Vamos, vamos! ¡Me meten el combo! ¡Métenle el combo! ¡Métenle el combo! ¡Ya sabes! Recuerda lo de la lava, ¿eh? A la esquina, a la esquina Amigo, amigo, me mata Pankri, Pankri, te ha matado, en serio En serio, te ha matado, en serio, te ha matado A todo por culo el elo, amigo Mira, me mata, que me mata Pankri, que bueno eres, tío Vamos, que buena, tío Genial de puta madre, sí, señor Vamos, vamos, Pankri, así Vamos, Pankri, que estos Solo tienen 1.600 de elo Sí, ¿yo cuántos tengo, amigo? 1.300 Oh, lol, pero si no ha hecho nada No tengo tanto A ver, voy para allá Pankri, empiezas a 1.400 Empiezas a 1.400, porque bien, ya está Pankri, si se queda atrás, voy yo primero, el burro delante Para que nos pante Pero vamos a ver Voy, voy, voy Hay que hacerle focus a uno, Pankri Ah, va, va, espera, que coma manzana Hay que hacerle focus a... Pero cuando te comas manzana, que saltes, Pankracio Venga, combo, combo, combo Combo, 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 combo Pero Pankri, pero Pankri, Pankri Pankri, Pankri, Pankri Me mata, 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 Pankri, Pankri Voy, 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 amigo de salud Hostia, hostia, hostia Pero bueno, y este hombre, pero este señor, ¿qué? Venga, va, yo te dejo ahí Pankri, pero, pero Pankri, pero ¿Por qué dejas que me maten? Para hacer la rapiña Espera, 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 que lo mato O sea, me has hecho la rapiña ¿En serio? Pankri, lava, lava, lava Y se quema el solo Este tío es tonto Es que es mongol Vamos, Pankri Vamos, Pankri, vamos, te ha tocado Por las piedras Por las putas piedras ¡HOLLE FIEDRA! ¡HOLLE FIEDRA! ¡HOLLE FIEDRA! ¡HOLLE FIEDRA! ¡WHAT THE FUCK! Me he echo ahí ¿Ya lo has hecho? ¡Ay sí, he saltado en el contra de la mesa! ¡HOLLE FIEDRA!